Manolito Ahí en el río con su caña de pescar, Manolito, personaje singular Y en el río con su chancla vieja, hasta luego Manolo dice adiós con las orejas Dicen que sabe historias más que pelos tiene su barba Que se ha hecho amigo de un tomate a punto de madurar y que no lo quiere cortar Manolo sale por la noche siempre a ver la luna Allí se vuelve loco contemplando su hermosura Y se escondió detrás de mí y me dio Vente pa' aquí, no hace falta de nada, súbete a la terracita y juega con la libertad Vente pa' aquí, que ayer va pa' fumar y si vienen los martianos nos podremos refugiar Vente pa' aquí, no hace falta de nada, súbete a la terracita y juega con la libertad Vente pa' aquí, que ayer va pa' fumar y si vienen los martianos nos podremos refugiar El Manolo y el Manolito Ay, dicen que tenía Tres palomas por el aire Y que él sabía Lo que había y no quería Manolo solamente quiere libertad Manolo coge su barco y parece un indio Ese es muy buen hortelano Lleva con paco los pies y la vente pa' aquí No hace falta de nada Súbete a la terracita y juega con la libertad Vente pa' aquí, te hierbas pa' fumar Y si vienen los martianos nos podremos refugiar Que vente pa' aquí, no hace falta de nada Súbete a la terracita y juega con la libertad Vente pa' aquí, te hierbas pa' fumar Y si vienen los martianos nos podremos refugiar Que nos podremos refugiar Ay, refugia, ay, ay, ay No, hombre, si Manolo cuando hace este viento no viene a perca No, mi madre, pero ese no es Manolo Mírale Manolo Se sabe el canto de la perlín Se sabe el canto de la codoní Se sabe el canto de Quirguero Y el de los gitanitos Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Gracias por ver el video.